¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Soy el Dr. Javier Sotelo Pérez, traumatólogo ortopedista y cirujano de rodillas. El día de hoy tenemos el caso de una paciente que con el sismo pasado tuvo un accidente. Ella estaba en Acapulco y sufrió un golpe directo por la caída de una de las vigas en donde se encontraba y le cayó directamente en su pierna derecha. A ella la atendieron inicialmente allá, en donde se le hizo un lavado quirúrgico. Se le colocó unos fijadores externos, eso es para mantener la fractura en su lugar y evitar por ahora el riesgo de infección. Ella estuvo ya hospitalizada dos días con antibióticos intravenosos y el día de hoy vamos a hacer una cirugía ya definitiva en la que tenemos que colocar una placa especial para la fractura en su pierna, además de que vamos a lavar la fractura con antibiótico y solución a presión y vamos a tener que colocar un injerto de hueso. Ese injerto de hueso es para sustituir la pérdida que tuvo por la misma fractura, ya que fue una fractura expuesta, quiere decir que el hueso salió por fuera de la piel. Estoy a sus órdenes en las redes sociales, recuerden seguirme y acudir siempre con un médico certificado. Saludos a todos. Gracias.